La industria petrolera continúa abriendo espacios de discusión técnica, académica, social y política sobre los yacimientos no convencionales. En el marco del foro sobre este tema organizado por ACIPET, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, destacó los beneficios que tendrá el país con la explotación de hidrocarburos mediante la aplicación de esta tecnología. Es una oportunidad que debe ser y puede ser transformadora para el país. Pero este desarrollo en esta zona del país podría requerir inversiones entre 15 mil y 40 mil millones de dólares. Inversiones muy importantes, que nuevamente no solo van a la industria, infraestructura, servicios, todas las áreas de soporte, porque se requiere manejar un esfuerzo que es altamente intensivo en bienes de capital, en servicios, en empleo. Para Ecopetrol, la proyección a futuro es que las actividades de extracción en roca generadora se consoliden y permitan garantizar la sostenibilidad energética del país. Sin duda, el crudo proveniente, los no convencionales, sea un jugador que llegó al mercado para quedarse y tener un impacto importante en la condición de oferta y demanda a nivel mundial. ¿Qué se ve hacia el futuro? Hacia el futuro tenemos unas grandes reservas todavía por desarrollar en Brasil, en el presal brasilero, y va a ser un tributario importante crudo en el mercado. Hay yacimientos convencionales todavía por desarrollar, pero claramente en los próximos 10 años se ve una participación importante de los no convencionales en el concierto mundial de hidrocarburos. Ecopetrol reiteró que la ejecución de estos proyectos se realizará de forma responsable y eficiente, trabajando de la mano con las instituciones y las comunidades.